Música Alrededor del mundo casi 400 millones de personas viven con diabetes y de manera anual mueren 5 millones a causa de esta enfermedad, según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. En datos aún más alarmantes, el mundo, cada 7 segundos muere una persona por alguna complicación relacionada con esta enfermedad, y una de cada dos personas ni siquiera sabe que la padecen. La diabetes no solo afecta a la calidad de vida de los pacientes, también a su economía. Mundialmente se gastan 550 millones de dólares en costos sanitarios. Tan solo el tratamiento mensual de insulina cuesta alrededor de 1.500 pesos mensuales. Los países con mayor número de casos son China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México. Siendo el sexto país con más casos de diabetes, según datos del Inegi, se estima que alrededor de 9 millones de personas padecen este mal, poco más que la población total de Puebla. La diabetes en México se presenta entre los 20 y los 69 años de edad, y uno de cada ocho mexicanos la padece. Los estados con mayor número de casos son Tamaulipas, Colima, Veracruz y la Ciudad de México. Siendo la principal causa de muerte en el país, según la Federación Internacional de la Diabetes en México, de cada 10.000 decesos, 70 son a causa de este mal. La principal epidemia y causa son el sobrepeso y la obesidad. Para combatir la diabetes, debemos cambiar nuestro estilo de vida, alimentación y ejercitarnos de forma regular. Para conocer más, continúa con nosotros en De Mañanazo. ¡Gracias!